¡Suscríbete! 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 Me dice que soy un monstruo, pero de eso nada tengo dos, me dice el negro, me alegro que lo deseo, porque si me salgo, no me alegra por la muerte. Me dice que soy un monstruo, porque si me salgo, no me alegro que lo deseo, porque si me salgo, no me alegra por la muerte. Por eso me alegro que lo deseo, porque si me salgo, no me alegra por la muerte. A la mar y a la mar y a la mar. A la mar y a la mar y a la mar. 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 A la mar. A la mar y a la mar. A la mar y a la mar. 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 ¡Aplausos! Tengo miña fresa, miña fresa Cuando vamos al baile, a la madera de la vida Ahora sabes que el deseo es muy pesada Que el deseo es muy pesada Tres una cerveza, tres años fresca Una cerveza, una cerveza No me he quedado, no me he quedado la necesidad Un deseo para la leña Pero me he quedado en la fresca ¿Qué quiere la leña famosa? Un beso tú ¡Suscríbete! 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 Un beso, un beso Un beso Las dos Un beso 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 ¿Quieren seguir bailando mis amores? Si 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 Miguel 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 Mamacitas, mamacitas Chiquititas Apachuro ¡Vamos! ¡Vamos! A ver ¿Quieres? No A ver No 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 A ver, pero esto se va a bailar así Como en Sinaloa, ¿no? Vamos a hacer pasito así Despacito, despacito Y ahora que nos echen el ritmo Más o menos, más o menos, ahí va Es el plebes Tú me pides Por favor, yo quiero corazón Por lo menos, ahí va Yo siento que nadie está mal Voy a estar en agua para poner a pescar Cámame, tú quieres 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 Me lo prefieras Cámame, tú quieres Cámame. Cuando vamos aореón Mi amor Van a peor o mi mar Para llegar a mi corazón Ahí vamos a poner Tu corazón de repartir Hoy está me la capaz Para poder ¡Gracias! Para que nos siga la rola ¡Cajamaro, en pelo! ¡Cajamaro, en pelo! ¡Muchas gracias, mis hermosas! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, mis hermosas! 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 Y ya con esa canción me despido Dándole las gracias por esos bonitos aplausos Por esos gritos Y por estar tan chulas Todas Mamacitas todas Esa canción, de verdad Que me da mucho cariño poder compartirlas con todas ustedes Con todas mis quinceañeras hermosas Se llama A lo que vengo, vengo Y no se les olvide Fíjala mucho por Banda Max ¡Ándate! 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 Fíjala mucho por Banda Max 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 Fíjala mucho por Banda Max